hola princesas bienvenidas un día más al canal en este nuevo vídeo os traigo algunas ideas para vestir de modo casual este otoño invierno del 2022 2023 con algunas de las últimas tendencias como pueden ser los chalecos de pelo que se llevan tanto largos como el que estamos viendo y también más cortitos los cuadros que se llevan en todas sus versiones desde el cuadro bichi más pequeñito a los cuadros más grandes y exagerados el tono azul combinado con marrón también es una de las tendencias para este otoño invierno aquí vemos una original chaqueta estilo chanel con capucha yo la verdad no había visto nunca una chaqueta estilo chanel con capucha pero bueno los diseñadores van reinventando las modas un precioso abrigo en uno de los colores de moda también para este otoño invierno los verdes la gama de los verdes se lleva todo desde el verde más clarito al verde botella más oscuro los tonos marrones por supuesto que son un clásico que se lleva siempre colores como el amarillo por ejemplo que aquí lo vemos en un pequeño complemento como el calzado en cambio aquí lo vemos en un abrigo y un vestido de punto los colores rojos también se llevan absolutamente toda su gama desde el rojo más anaranjado al rojo más intenso o rojo vino los sombreros también son una tendencia para este otoño invierno pantalones tobilleros color blanco en toda clase de prendas y complementos las capas aquí vemos una preciosa capa de cuadros combinado en un look verde los abrigos con botones dorados estilo marinero las botas muy altas las camisetas con estampados también se están llevando muchísimo el color rosa bueno princesas aquí tenéis muchas muchas ideas de las últimas tendencias para vestir de forma elegante pero al mismo tiempo casual los cinturones por encima de capas de abrigos de blazer otro look con sombrero si os gustan los sombreros y sois atrevidas pues llevadlos yo la verdad no creo que los use bueno princesas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y recordar cuidaros cuidaros muchísimo princesas las comisetas 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 Gracias.